¡Gracias! 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 ¡Luciábalo! ¡Están diciendo ayudados! Ayer doble jornada. Hoy día hasta triple jornada va a haber. Ya empezamos en este momento de los cuatro campos. El Guaral, Epepán, San Miguel. Empezamos la eliminatoria, ¿no? Ya han quedado 16, desde los 16. Ahora en la tarde, a partir de las 3 y media de la tarde, quedarán 8. Estos 8 van a quedar 4 y mañana será la fin. ¿Cuáles son los equipos finalistas? Todavía están jugando. Todavía están jugando. Todavía no están jugando. Claro. ¿Y como federación ustedes están monitoreando, observando todos los campos? Sí, sí, por supuesto. Ustedes han sentido eso porque no tenemos que esperar que pase la información. Estamos centralizados en Guaral de los cuatro campos. Entonces hay un encargado que es el profesor Juan Carlos Casal, que le está haciendo la ubicación porque transifican hasta mejores terceros. Entonces tenemos que ser cautos en dar un resultado final. Pero ¿cuáles son los resultados del día de ayer? Ayer? Bueno, yo positivo. Lo que pasa es que por primera vez, después de 14 años que tiene esta edición de la Copa Crescendo con el Fútbol, el programa de la Federación, en que el eliminado se va. La verdad que por situaciones que tenemos se va. Hoy día, al mediodía, ya están abandonando una buena cantidad de delegaciones. Después del almuerzo ya están abandonados. ¿Según lo programado se está desarrollando el campeonato? Todo está a la orden. Inclusive el apoyo a partir, después del Fútbol, en la parte social. Hemos tenido ayer la visita del partido de Chancay, promesa de la alcaldesa, gratis para los niños que participan en Crescendo. No hemos paseado por los hoteles nosotros a esta tarde, como hasta las 12 de la noche. Y cerca de los hoteles, vemos serenado, una camioneta, policía caminando. Bueno, toda la promesa que se hizo, que se conviene. Bueno, toda la gente se va tranquila. ¿Cuántos equipos participan en este campeonato? Son 22 regiones de la 25 del Perú, que es la que han estado acá en el Perú. Justamente el día de ayer tuvo la visita del ex futbolista Roberto Martínez, ¿no? Visualizó en este torneo. Ah, Roberto Martínez viene por marca, ¿no? Él está con Milo y entonces él viene por la parte. ¿Cuánto viene para el proyecto programado? A las 9 de la mañana iniciamos con los 4 equipos que quedan finalistas por categoría. Y estaremos nosotros al mediodía, 12 del día, terminando ya con la finalización. ¿La final se va a realizar aquí en el estadio? Sí, 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 todo es acá. Inclusive en la tarde, como les digo, que es la otra fase, lo hacemos acá, ¿no? O sea, todos se van a replegar acá. Ya en la tarde ya no quedan los 3 campos. Sí, acá solo acá. Ya además ya están regresando. Ya están acá. ¿Una recomendación a estas alturas para los participantes, los padres, familia, directores? ¿Tengo algo que decirles? La verdad que decirles no. Yo más bien agradecerles, ¿no? Porque han hecho tanto esfuerzo de venir de diferentes lugares. Acá tenemos a Están, a Huancabelí, Tartum, Vestura, Loreco, Cayali. Todo el Perú está acá, ¿no? Entonces yo agradecer, ¿no? Estar acá, ¿no? Al menos fortalecer este programa de federación, ¿no? Pues en bien de los niños. ¡Gracias!